¡Bienvenidos a mi coro! Pasen, pasen adelante, bienvenidos a mi gremio, entregué mi restaurante. Pasen, ramas y señores, todo listo para usted. Tienen mesa reservada, especial para gourmets. En el restaurante Cádiz les espera el sommelier. Camareras, camareros y los pinches con el chef. Que no les falte de nada, que este gremio es para usted. Que este gremio es obediente, inteligente y servicial. Que la actelería Cádiz, todo muy profesional. Que el servicio a los clientes es nuestra especialidad. Y yo sé lo que nos pida, yo tendrá sin resistar. El convenio y mi derecho, de eso ya mejor me habrá. Bienvenido, bienvenida a la clientela distribuida. A miserias escondidas, hoy les voy a mostrar. Bienvenido, ponga siento y verá que en un momento yo les contaré la realidad. Bienvenida, bienvenido, todo menos lo vencido. Esta carta y el dominio y esta mesa de mantener. Solo aceptan la visita, comensales y maridas. Si es usted un tieso, vaya a ser. Otra suelta de calor, otra litra de los poliñones. El cliente siempre tiene la razón, cabrón. En el restaurante Cádiz, lo lujo y es confort. Nuestra carta es exquisita, sale en el Washington Post. Y como ahora está de moda, nuestro aporo se llenó. Pero que se entere el mundo, que va a nuestra ostentación. Es mi Cádiz, es mi gremio, que mal vende el corazón. Y aquí está con rebeldía el regio de la hostelería. Y aquí con valentía va a cantar la verdad. Este gremio mal mirado y muchas veces mal pagado por los muertos de la patronal. Y otro año a tu escenario vuelve el coro libertario. Un canto proletario para tu carnaval. Que te canta y representa por si no te has dado cuenta que este restaurante es tu ciudad. Que este restaurante es tu ciudad. Que este restaurante es... Es mi ciudad. 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 Presentación. Uy, tú y yo, soco. Nada, presentación decíamos de este coro, el gremio, con autoría en la letra y música de Miguel Ángel García Arguez, el chapa y el director es Francisco Jesús, do este armario. Y luciendo hoy ese crespón negro en memoria de Adela del Moral, corista, a quien se le ha rendido un merecido homenaje en el arranque de la primera función de semifinales. Coro libertario siempre con la pluma crítica de su autor, de Miguel Ángel García Arguez. Y denunciando, como han escuchado ustedes, pues la precarización del sector de la hostelería, desde el punto de vista del autor. Y también la excesiva dependencia de la economía gaditana, pues de todo lo relacionado con los bares y los restaurantes. Vemos ahí un grupo de camareros, de cocineros, y en la orquesta son clientes de este restaurante llamado Cádiz. El año pasado era el coro Al-Ándalus, semifinalistas. El año pasado era el coro Al-Ándalus, semifinalistas. ¡Somos estos propios para el pairzyst Coleg solucion metros! ¡Muchas Políticas! ¡Muchas Políticas! Dicen que son de piedras y no se nota las murallas de Cádiz, las murallas que hoy están rotas, esas murallas viejas que protegían y sus papelos padres que no venían. La muralla de Cádiz que desafiaron a un gran imperio, la muralla valiente que resistieron todos los asedios, la armadura de roca que hoy nos protege sin pedir nada, del mar y su ventrella, y se han dado temporal en el plan cantar a la mareada. Ay, mi corazón pionera, la cancara cola de cada impío, que como haría una madre, ha protegido sin plazos tíos, la muralla, defendieron 100 generaciones de gaditanos y gaditanas, que se arriesgan y se derrumban, por la indolencia de unos políticos descuidados. ¡Ay, mi muralla anciana, vierecita guardiana, que te han abandonado! Por eso yo indicando que no se calla, que quito mi protesta, pa' que resuelo y aquí en España, que por justicia y memoria, y por honor a la historia, que ahora nos toca a nosotros que defendamos nuestras murallas, nuestras murallas. Pues una petición paz muy directa que hace el autor a las distintas administraciones para que arreglen las murallas que nos protegieron durante siglos del saqueo y de los ataques de los piratas y que ha personalizado en una madre que protege a sus hijos. Y es que es verdad que sufren un importante deterioro y si vienen ustedes por la zona del Campo del Sur hay trozos donde no se puede transitar por el deterioro de las murallas, están cortados. Una petición que se ha llevado en varias ocasiones al Pleno que depende de la intervención de varias administraciones y que ellos en este tango han querido manifestar esa denuncia del deterioro de las murallas de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! La pequeña Raquel dice que de grande quiere ser periodista para informar y contar verdades Pablo quiere ser juez para impartir justicia y de acontecencia, tanta injusticia desde Chico Fernando ha soñado con ser un buen policía persiguiendo a los malos para defender la ciudadanía y Teresa de Grande sueña con ser doctora valiente cuidando de sus pacientes y sueña con sus consultas llenas, llenitas siempre de gente Los sueños de estas criaturas malditas también están pa' que poco valen en una paña podrida donde se venden los hospitales pues esos mayorentas pues están comprados y los medios van claudicados frente a los bulos y los mercados y en alguna comisaría existen sótanos que mejor yo voy a callarme en que nos han convertido trata el sueño de un niño el revolucionario Fernandito Raquel, Padrito Teresa y fiel a su estilo el autor vuelve a tirar de crítica en este segundo tanco personalizándolo bueno pues en esos niños que suenan con ser periodista, juez policía policía y también médico y que les sirve pues para denunciar la situación en la que se encuentran estas cuatro profesiones a pesar de todo dice el autor que no renuncien a sus sueños un autor que también trae a este concurso la comparsa Los Colgaos con el antiguo grupo de Juan Carlos Aragón y que veremos actuar en los próximos días porque también ha pasado a esta fase de semifinales se oye el poema Los Versos desde Gallinero este año el ayuntamiento los carnavales no se arriesgó ha elegido a cannavaleros muy conocidos al carapapa como de un pombo y a Juan Marcheri para el pregón seguro que lo corría una gran bulla y un pombo con su cuadrilla y el pregonero con su patrulla este año quiere que todo le salga espectacular y ha dicho al alcalde que el ayuntamiento no va a cantimar hay para el pregón una decoración que será tremenda y quiere que Marte la quema del pombo también sorprenda y tiene para carapapa una gran idea muy innovadora en vez de meterle fuego van a meterlo en una freidora en el resto de Mantecadis nos unen el aquilet los precios son proyectivos y la canta tan inglés es como una pesadilla que me engaña por favor ¡Chicote! ¡Chicote! ¡Por Dios! ¡Este gordito lo limpia el fogón! ¡Este gordito lo limpia el fogón! ¡Este gordito lo limpia el fogón! ¡Toco frasase que dos pelotas! Comenzó a buscar por debajo del agua una solución Otra solución ...que son prohibidos, y la calma está libre, es toda una pesadilla, que venga ya por favor, chicote, chicote, por Dios, que este gordito no limpia el fogón, que este gordito no limpia el fogón. Como le coja chicote, si limpia el fogón, se va a enterar, no ve a la que lía. Bueno, ahí tenemos la percusión de este coro, estamos viendo a uno de los hermanos Briuega, Eduardo, y también al que fue cajilla de la chirigota del celu, lo recordarán, el gafa, ¿no? No, le llamaban. Forman parte no solo del estribillo, con ese bombo y esa caja, sino también ahora en el popurrí. Bueno, cuples simpáticos, los que han soltado en semifinales, ese bañador que se caía, si eso le ocurre en la zona de Torregorda, aquí en Cádiz, es una zona que ya se ha acotado como zona nudista, ahí no pasa nada, pero que no le pasen otra. El restaurante de Cádiz antes era, un negocio pequeñín de familiar, su carta era de comida casera, los domingos se ponía para rebozar, la familia del barrio con los niños, elegían los cartas a menudo del día, si así, aquí un adorno que era magnífico, la croqueta del buchero era una ambrosía, la caballa con fideo, gloria bendita, y los viernes un arroz que era un numerito, y una paja niña que era para matarse, y con presos populares para cualquier bolsillo. Tengo carrilladas a la villa, rusa, tengo las arbóndigas, el flotreusa, su pimiento frito, su huella piquilla, y ya mismo sale el pollo a la canilla. Pero un día, la dueña se jubiló, y el negocio lo campasó a uno de Madrid, que en entrada cambió la decoración, que ya el puterío va a acabarse aquí, va a servir. El cambio, cambió totalmente la carta entera, y ahora es moderna y de fusión, y aunque en la cubertería es moda de plata, aquí ya no hay piriñaca, fue maníca, son. Y ya de los precios mejor ni te cuento, si entra un besino nada más que en el sol, como no es un guiri, le dice el portero. Y aquí está reservado, Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Se está vendiendo nuestra ciudad. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición. Cádiz, el derecho de ambición, y a la calle del tirón. Cádiz, el derecho de ambición. 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 No escuches más a quien te quiere engañar, que el dinero no lo doña, nunca nadie es dignidad, que hace grande a una ciudad, que hace grande a una ciudad. ¡Gracias! 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 Que no, que no, es la cuarteta final del popurrí de este coro que la gente está coreando en estos momentos en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Se cierran así las puertas de este restaurante llamado Cádiz, no sabemos si la volverán a abrir en la fase final.